La población siempre tenga claro que deben denunciar cualquier tipo de delito por parte de estos malhechores. Un supuesto marero fue localizado por la Policía Nacional Civil en jurisdicción de la zona 18. Carlos Alfredo González Pérez, de 22 años, presunto sicario de la Mara 18, fue detenido por agentes de la Comisaría 12 en la colonia Holanda, zona 18 capitalina, tras su presunta participación en un ataque armado ocurrido en la misma colonia, donde un hombre de 60 años resultó con heridas de bala en el abdomen. Al momento de neutralizar a González Pérez, se le decomisó una pistola con una tolva vacía, la cual fue robada el 2 de octubre de 2020, en la Sexta Avenida y 13 Calles de la Zona 9. Según el informe policial de las últimas horas, a nivel nacional fueron capturadas 46 personas, 25 fueron en la capital y 21 en departamentos, 19 fueron con base a órdenes judiciales. En 24 horas también se reportan seis armas de fuego decomisadas, además se recuperaron cuatro motocicletas.